Vamos a ir al Ministerio de Economía, vamos a hablar con el Ministro de Economía, Sergio Massa, precandidato a presidente. Está en el lugar Miguel Ponce de León. Hola Miguel, buenas tardes. Hola Ministro, buenas tardes. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Te está escuchando el Ministro de Economía, Sergio Massa, precandidato a presidente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, casi noche ya. ¿Cómo les va? Sí, es verdad, casi noche. Ministro, ¿lo puedo tutear? ¿Lo puedo tutear antes de comenzar la entrevista? Por supuesto. Bien, bien, bien. Si no es una entrevista muy fría y me parece que para que la gente pueda tener una mejor llegada a las preguntas y las respuestas, ¿no? Sí, claro. Me parece que va bien. Sergio, antes de comenzar a analizar lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario, el dólar, la inflación y todo lo que la sociedad hoy habla, de lo que habla, te puedo preguntar sobre el tema de los femicidios, que es uno de los temas que realmente preocupa a la Argentina. Sí, claro. ¿Cuál es tu sensación, tu pensamiento como Ministro de Economía, como hombre de la política y quizás como futuro presidente? Bueno, a ver, primero no fui toda la vida Ministro de Economía, hace 11 meses... Fuiste Intendente. Me hice cargo del Ministerio, básicamente por una crisis económica y política de nuestra coalición y de nuestro gobierno. Pero antes, como vos bien decías, fui Intendente. Y no solamente tengo una mirada, sino que tuve acción alrededor del tema. Lo primero que vos tenés que hacer es tener una unidad especializada, nosotros teníamos una fiscalía y un área de violencia de género en el municipio. Con eso, todos los casos que se habían judicializado o denunciado en la Comisaría de la Mujer, comisaría que también creamos nosotros, de alguna manera permitieron armar una base y hacer un seguimiento. A cada mujer en ese momento le habíamos puesto un botón de pánico con un sistema de seguimiento satelital. Después avanzamos en el tema del control de la restricción de lo que son los violentos y del cumplimiento de las órdenes de restricción que plantean los fiscales. Después aparecen los casos en los que obviamente, digamos, por ahí está la sorpresa, la cosa del hecho inesperado y el femicidio. Pero me parece que la clave, y habiendo además participado en la calificación mayor de la pena, en el cambio de la pena para que la sanción al femicida sea mayor, creo que ahí, digamos, el otro gran tema son las sanciones ejemplares. O sea, no es solamente el castigo al femicida que mata, es el castigo al femicida que ejerce violencia física, psicológica o económica. Totalmente. Nosotros hemos tenido casos en los que los jueces de garantía ordenaron la detención un fin de semana, una semana, dos semanas, simplemente por coerción psicológica. Porque tenemos que ser ejemplares en el castigo. Ahora, esto es parte de un programa integral de lucha contra la inseguridad y contra el delito. Y de alguna manera me da la oportunidad de poder charlar con vos sobre esto, porque vos no podés tener disociado todo el programa de prevención de seguridad de los problemas que te van apareciendo como sociedad. El tema de conseguir o llevar a penas más duras, lo traslado también a la inseguridad, que es otro de los puntos que nos preocupa a los argentinos. ¿También debería haber penas más duras para los delincuentes? El otro día dijiste en un momento, en una de las presentaciones, que los jueces y los fiscales nos miren para otro lado, que se hagan cargo. Que en definitiva es lo que pide la sociedad. Mira, te contaba recién lo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Violencia Familiar. Fue una de las tantas fiscalías descentralizadas que cree en su momento en Tigre. En realidad, la de Violencia de Género y Violencia de Familiar lideró la creación junto con la Unidad de Asistencia Familiar en el municipio Malena. Pero de alguna manera era parte de un programa. Vos tenés que tener el esfuerzo más grande en materia de lucha contra la inseguridad puesto en la prevención. Nosotros en ese momento pusimos 2.500 cámaras, transformamos cada celular de cada vecino en un botón de pánico, transformamos cada postnet de cada comercio en un botón de pánico del comercio, le instalamos a las escuelas un sistema de enlace y botón de pánico, armamos un esquema que hoy desgraciadamente no se ve tanto en Tigre que se llamaba COT, que permitía que cada manzana tuviera un sistema y un circuito de circulación de móviles municipales de prevención contra la inseguridad. El otro día charlando con vecinos de Don Torcuato me decían, el COT ya no se ve, pero es un sistema que al contrario, y le dije a Malena, anotalo, porque este tema es un tema que tiene que volver a estar en la calle. Y de alguna manera, cuando vos tenés móviles, los que controlás por cuadrícula y por sistema satelital de control, botón de pánico, celular de cada vecino, de cada escuela y de cada comercio asociado a ese móvil y a un centro de monitoreo. Y además todo eso dialoga con el sistema de cámaras, lo que vos tenés es un programa de prevención en la lucha contra el delito, que a mí, y lo digo con números y lo podés chequear, me permitió bajar más del 90% el delito. El delito más medible es el robo automotor. Nadie deja de denunciarlo. ¿Por qué? Porque tenés el seguro, porque hay una cuestión de responsabilidad civil. Cuando yo asumí, digamos, tenía un número de robo automotor, el día que me fui, dejé el municipio con 90% menos de delito en robo automotor, básicamente por el esfuerzo que pusimos en el programa de prevención. Después, obviamente, hay un segundo plano. Y lo charlaba el otro día en una fábrica, en una textil de acá del sur de Capital Federal, estábamos con Leandro Santoro, pero lo charlaba con un laburante que era de la Ferreri. Entonces le decía, bueno, suéltan a un delincuente, vuelve a tu barrio, digamos, y roban la panadería de tu barrio, el mismo tipo que estaba condenado. ¿Con quién te enojas? Me dice con el Intendente. Pero hay un juez de garantías, hay un fiscal. ¿Quiénes son tus juez de garantías? Está la justicia en el medio, ¿no? Está la justicia que la tuvo. Y la gente no sabe. Claro. Claro. Y la gente no sabe. Entonces, si la policía y los municipios previenen, 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 después vos me podés decir, che, no, pero pará, lo que vos hiciste en Tigre no lo hicieron todos en todos lados, eso lo tenemos que modelizar en toda la Argentina y ponerle además metas a cada municipio de cumplimiento de colocación de cámaras, de tiempo de respuesta de los móviles, de tiempo de respuesta a los botones de pánico, eso lo tenemos que hacer. Una vez que está hecho eso, lo otro que tenemos que hacer es exigirle a la justicia que no mire para otro lado, porque si cuando vos llamás al fiscal frente a un delito, el tipo se fue a jugar al tenis en lugar de estar en el territorio, en el barrio, en el terreno, es frente a un hecho de conmoción para los vecinos, está frente a un problema. Entonces, fuerte esfuerzo e inversión en la prevención y después exigirle a la justicia que no se haga la distraída, que no mire para otro lado y que dé respuesta también cuando hay un hecho en el que hace falta detención, pena, castigo, sanción. Te llevo a lo económico. Hoy el dólar cerró 534, el dólar blue... 536. 536 finalmente. ¿Te deja dormir el dólar blue a 536, Sergio, o no? Yo creo que tuvimos ahí una movida... Vos fíjate que el domingo, porque hasta el viernes venía bastante tranquilo, había tenido un poquito de movimiento, pero venía bastante tranquilo. El domingo se anuncia que Argentina y el fondo arribaron a la confección del documento base para el staff level agreement, el domingo a la mañana. El lunes los financieros arrancaron para abajo, los dólares financieros, subieron los bonos, bajó el riesgo país, subieron las acciones de las empresas argentinas. O sea, ahí no había lugar de ataque, ¿no? No había lugar de ataque especulativo. No había lugar de ataque especulativo contra los financieros porque además, desde el momento que le dijimos al Fondo Monetario Internacional que no aceptábamos más la regla esa de no intervención, porque la regla de no intervención que le puso el fondo a la Argentina es como subir un boxeador a un ring con las manos atadas. Con las manos atadas, claro. Es para que le peguen nada más. Entonces, digamos, en el momento que tomamos la decisión de decirle no aceptamos más esta regla, se empezó a estabilizar. ¿Cuál era el único reducto que les quedaba a algunos que por ahí, desde la picardía, desde la especulación, desde la especulación política, tenían que meter ruido a un anuncio que era una buena noticia para la Argentina? Porque no era una buena noticia para el gobierno. Era una buena noticia para la Argentina. Sí, para el país. Se empezó a encaminar un tema con el que... Claro, porque... A ver, el Fondo Monetario... El programa del fondo es un ancla que nos dejó Macri por una deuda de 45 mil palos de plata que se fue de la Argentina. Sí. O sea, cuando Macri le pide esa plata al fondo es para pagarle a los fondos que habían estado especulando en la Argentina contra la tasa de interés, dejaron de confiar en su gobierno y se empezaron a ir. Como se le iba de las reservas, decidió pedirle la plata al fondo y usó esa plata para que se la llevaran de la Argentina. Es una especie de... Y nos quedó ese ancla. Perdóname, es una especie de tío apostador, ¿no? El tío que toma plata de otro lado o el pariente que toma plata de otro lado va y paga y después dice, bueno, no tengo la plata. A ver, es el que pueda después. Bueno, yo puse ese ejemplo, alguien se enojó, lo tomaron a mal, pero en toda familia hay un tío apostador que cuando no puede pagar las deudas va y saca una hipoteca de la casa y después en la familia está el problema de si van a desalojar a los pibes, qué hacemos con la tía. Y finalmente es el trato con el escribano o con el usurero, ¿no? Y alguien tiene que asumir esa situación. Bueno, yo no le escapo a los problemas. A mí me tocó asumir esa situación, enfrentarla, la enfrento, defiendo a mi país y la autonomía de mi país para tomar decisiones, pero de alguna manera, digamos, la tengo que enfrentar porque más allá de que la tomó, digamos, en una actitud de tío apostador Macri en su momento, lo cierto es que la tomó en nombre de la Argentina y nosotros la continuidad jurídica o institucional, digamos, corresponde. Ahora, ¿cómo tomás esto? Y entonces, de alguna manera, ese ancla... Sí, pero para, Sergio, porque me parece interesante esto que estás analizando y ya lo dejo preguntar a Javi Borrelli también y, por supuesto, a Miguel Poncello, que está allí. Pero, ¿cómo tomás esto? Aquellos que tomaron la deuda de 45 mil millones que todavía no sabemos los argentinos dónde está, ¿qué hicieron? O sea, se fue del país, se fugaron 45 mil millones, pero no sabemos a quién directamente, ¿no? Ahora, esos mismos que tomaron la deuda en su momento son los mismos que hoy, o hace un tiempo atrás, no muy lejano, fueron a hablar con el Fondo Monetario Internacional a oscuras, en silencio, a decirle que a la Argentina no le cedan ningún tipo de posibilidad para poder pagar la deuda que ellos tomaron. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son los que ponen palos en la rueda, como se dice habitualmente. ¿Interpreto bien, Sergio, esto o no? Sí, yo creo que hay gente que cree que cualquier trampa o cualquier cosa vale para ganar una elección, aún hacerle daño a los argentinos. Yo no creo eso. Y además lo demostré con hechos, me criticaron mucho porque en algún momento inclusive le di gobernabilidad al gobierno de Macri, porque yo creo en mi país y yo cuando escucho que dicen que la Argentina es un país fracasado, un país de porquería, a mí me duele porque yo sé que la Argentina es un país con enormes recursos, con una enorme capacidad de su gente y al que vamos a sacar adelante, al que superada esta etapa vamos a sacarlo adelante porque además confiamos en el talento, en la capacidad de producción, en la capacidad de exportación argentina y le vamos a vender al mundo trabajo argentino, vamos a juntar los dólares y nos vamos a sacar al fondo de encima, ese fondo que ellos trajeron. Yo te diría hay algo peor, no solo plantean, no les den nada, complican la negociación, hay algo peor. Ayer plantearon que van a ir a pedirle más plata al fondo. Sí, sí, lo hizo Patricia Bullrich. Escuché que uno de ellos planteó que iban a ir a pedir, yo lo que digo, no aprendieron, no aprendieron que es una pérdida de soberanía, de nación, digamos como autodeterminación, de principio autodeterminación para poder tomar tus propias decisiones. Digo, si yo le hubiese hecho el caso al fondo, no hubiese hecho el gasoducto. Hubiese tenido que parar las obras de vivienda, hubiese tenido que parar rutas que son claves para la Argentina. Yo eso lo defendí porque defendí el nivel de inversión pública, porque creo que nuestro país, que es un país en vías de desarrollo, necesita cloacas y agua y hay 1.600.000 más conectados solo en la área metropolitana y necesita escuelas y necesita universidades. Y vos fijate que hoy estamos discutiendo, parece mentira, ¿no? Porque la Argentina, uno de los grandes logros que tiene como país es esto de la educación pública gratuita y de calidad. Y hoy la oposición plantea que hay que cortar las becas universitarias. Nosotros tenemos 1.700.000 pibes que van a la universidad con becas, 20.000 pesos. No te vayas muy lejos. Que hay que cortarlas porque es un subsidio. Hace un tiempo, no muy atrás, una gobernadora hablaba de no seguir construyendo universidades públicas, ¿no? No, creo que el ejemplo es muy sencillo. Viene de la mano lo que estás diciendo. ¿Para qué Javi Borrell te quiere preguntar algo, Sergio? Eso lo cumplen. Pero dejame que te diga esto porque es muy importante. Dale. Eso lo cumplen porque de hecho hoy en el Congreso la Universidad del Delta, que es para Escobar Tigre y San Fernando, la Universidad de Pilar, la Universidad de la Cuenca del Salado, la Universidad de Saladillo, la Universidad de San Francisco, Córdoba, están paradas porque la oposición no las vota. Esta es la realidad. Le están privando a cordobeses, bonaerenses, entrerrianos, les están privando la posibilidad de tener su universidad para poder ir a estudiar. 8 de cada 10 pibes que van a las nuevas universidades son primera generación de universitarios en su familia. Hijos de laburantes que llegaron a la universidad. Y hoy en el Congreso están paradas las leyes de creación de las universidades de nuestros pibes. O sea, no solo lo dijeron, lo hacen. Javi, dale, ¿qué querés preguntar? Sí, Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier Borrell aquí. Le quería preguntar porque recién hablábamos del Fondo Monetario y estamos en un periodo electoral. Sabemos que cuando se dio ese préstamo el Fondo Monetario, cuando se dio el préstamo que hoy tenemos, el Fondo Monetario lo reconoció en sí mismos sus funcionarios. Bueno, jugó políticamente. Quería que quien estaba en el gobierno le vaya bien y pensaba que con esa ayuda económica los iba a asistir. Mi pregunta es, ¿el Fondo Monetario no juega ahora políticamente? Porque también tenemos próximamente su receso del 1 de agosto al 14 de agosto va a estar cerrado, no van a estar funcionando. Y el acuerdo con la Argentina tiene que firmarse. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se llega a firmar antes del receso? Si no llega, ¿con qué pagamos lo que se nos vence ahora el 31 de julio? No, primero el receso no juega ningún papel, segundo todo el proceso técnico está charlado, acordado y va a estar comunicado en el staff Lebel Agrimen, que vaya tranquilo. ¿Y no juega políticamente entonces en estas elecciones el fondo? Yo trato de que, digamos, en mi responsabilidad como Ministro, este sea un tema importante de la agenda, como lo es la recuperación del salario, como lo fue la paritaria de WOM, o como lo puede ser la inversión en las computadoras para el conectar, para los pibes de primaria. Es un tema de agenda, pero yo no permito que desde afuera nos jueguen a la política. Sergio, las medidas que anunciaste en las últimas horas... Así como tampoco permito que desde acá, así como tampoco permito que desde acá, algunos quieran jugar a la política usando instrumentos de afuera. Yo negocio con la firmeza de representar a un país, a la Argentina, a mi patria, a mi nación, a mi bandera, a mi himno. Bueno, ya salieron a contestarme cuando lo dije sin dar nombre, se hicieron cargos solos. Te quería preguntar por las medidas que anunciaste en las últimas horas. ¿Son medidas a largo plazo o tienen que ver con la realidad del momento? No, tienen que ver con la coyuntura. A largo plazo nosotros tenemos que mejorar aún más los volúmenes exportadores. Ahora, Argentina ha perdido 21 mil millones de dólares de exportaciones por la peor sequía de su historia. Y no solamente nos pegó en el precio de la carne o nos pegó en el precio del pollo por cómo impactan maíz y soja a la hora del alimento balanceado para darle de comer al pollo o para darle de comer a las vacas y entonces también te pegan el precio de la leche porque es parte de la cadena de valor. Nos pegó en lo más importante que es la fortaleza de nuestras reservas porque te dejaron de entrar 21 mil millones de dólares. Nos pegó en nuestras cuentas porque te dejaron de entrar 5 mil millones de dólares de impuestos. Y entonces vamos administrando, tratando de que la gente no lo sienta, pero es como que vos vayas a jugar un partido 11 contra 11 y al minuto 0 antes de arrancar el árbitro agarra y te echa 3 y te hace jugar todo el partido con 8. Este año, por la sequía, Argentina juega con 8. Nos echaron a 3 de entrada. Estamos jugando además en cancha embarrada porque la oposición juega la política. Así todo el partido lo estamos jugando. Y la Argentina de esta situación también va a salir. No por mérito de un ministro, por mérito de los argentinos que tienen una capacidad y una resiliencia fantástica que les permite seguir trabajando, seguir exportando, seguir produciendo 33 meses consecutivos de generación de empleo. Seguimos además con niveles de capacidad instalada en nuestra industria fenomenales. Crece Vaca Muerta la inversión, 42%. Crece la inversión en minería. Empezamos a exportar petróleo. Empezamos ahora con el gasoducto reversal a recorrer el camino para exportar gas a Chile, a Brasil, a Bolivia, a Uruguay. Los argentinos, más allá de que nos quieran convencer de otra cosa, podemos. Y no nos van a condenar a ser un país que conviva con ajuste, tristeza, dolor, y con la idea de que el que no hace caso le mandan a la policía. Vamos a construir un proyecto de nación, un proyecto de país, del que todos se sientan parte sin andar teniendo que pegarle palos a nadie. Hablaste de la sequía, hablaste de la pandemia, yo te sumo la guerra, pero ¿no hay autocrítica en el gobierno a la hora de analizar la situación económica? Digo, no hay que hacer también una autocrítica. Absolutamente. Evidentemente, algo mal también hizo el gobierno de Alberto Fernández. Absolutamente, y tengo la tranquilidad de conciencia de que cuando le digo a la gente que por las cosas que no supimos hacer pedía disculpas, de alguna manera lo digo con dos libertades. La primera era que yo en ese momento no estaba en el Poder Ejecutivo. La segunda, que lo dije primero en privado donde lo tenía que decir. Cuando tuvimos momentos buenos de exportación, no cuidamos las reservas. Cuando estábamos renegociando deudas, pagamos sin tener resuelto los programas de acuerdo, con los bonistas, con el fondo. Yo esas cosas las planteé en privado y por eso las puedo decir en público, porque uno primero tiene que plantear las cosas en privado, plantear lo que ve, cuáles son los errores. Nos faltó mayor potencia en términos de recuperación de ingresos. Por eso recién en el último año tenemos tres puntos de recuperación de ingresos. Creo que ese trabajo que tiene que ver con que la gente viva mejor no se hizo. Así como también hay que poner sobre la mesa que hay 1.600.000 argentinos más que tienen agua, que hay 1.500.000 más que tiene cloaca, que estamos con 100.000 argentinos más que tienen su propia vivienda, que estamos con 33 meses consecutivos de generación de empleo. Yo digo porque es bueno que uno tenga la capacidad de poner a la vista el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Es la mejor forma de, con humildad, reconocer lo que uno hizo, pero sobre todo lo que falta. Porque lo que hay que hacer es lo que falta, no contar lo que hicimos. Básicamente porque además tenemos la suerte de que lo que hicimos la gente lo tiene notado y que quienes de alguna manera pretenden ser gobierno no pueden generar esperanza porque no se hicieron cargo primero de su fracaso. Si yo te llevo a una posible segunda vuelta, ¿quién es el candidato que preferís o elegís para esa segunda vuelta? Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milley. Yo voy a ir con mi bandera argentina en una mano y con mi bandera del futuro de los argentinos en la otra con el que tenga que competir. Sí. No tengo preferencias. Creo que, digamos, son dos modelos de país distintos. Nosotros creemos en el trabajo, en la educación. Ellos creen en la especulación financiera. Nosotros creemos en un Estado que invierta. Te voy a poner un ejemplo para el que está llegando a su casa y viajó en bondi y en tren. Sí. Cuando nosotros hablamos de cuentas ordenadas sin ajustes sobre la gente, hablamos de la diferencia entre que pagues el bondi 60 pesos o 600 pesos. Sí. Con subsidio lo pago 60. Esa es la diferencia. Con subsidio lo pago 600. Cuando ellos dicen... Cuando ellos dicen vamos a eliminar el subsidio de transporte, lo que no te están contando es que te van a subir el bondi a 600 mangos. Y que eso es salario indirecto. Y con el tren, digamos, para que vos te des una idea, el 90% de lo que vale el boleto lo pone el Estado. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que hay muchas formas de cuidar a la gente y hay muchas formas de lastimarla. Cuando dicen vamos a cortar de un día para el otro ese gasto inútil que es el subsidio del transporte, lo que te están diciendo es que te va a aumentar el boleto de colectivo a 600 mangos. Pero, digo, con tanto subsidio, Sergio, ¿se puede mantener el orden fiscal, por ejemplo? Que es la crítica que permanentemente se usa desde la oposición, ¿no? Sí. El gasto público. Sí. Sí. Y si tenés sobre la mesa puesto todo. 4.5 del presupuesto son beneficios a las empresas. Sí. Yo mandé en septiembre del año pasado al Congreso en una separata ese tema para discutir. Es más, en ese momento Hernán Lacunza me escribió que era un valiente, que había tenido la valentía que él no había tenido. Sí. Y lo mandamos. No se discutió. No quisieron discutirlo. Ajá. Porque en el fondo, digamos, lo que hay es una discusión de que Argentina defiende cada uno. ¿Cuál va a ser tu relación con el campo? Porque viste que el gobierno de Cristina no tuvo nunca una buena relación con el campo. ¿Vos vas a cambiar esta relación? ¿Vas a seguir discutiendo por temas del pasado? ¿O es el momento de dar vuelta a la página y retomar un nuevo diálogo? Mirá, ayer visité la sociedad rural, ¿no? Sí. Y charlaba de dos cosas. Una, me tocó vivir al lado de ellos en la peor sequía de la historia. Soy ministro de Economía y Agricultura, además de Energía, además de Comercio, además de Industria, además de Economía del Conocimiento. Bueno, tengo también la tarea de Agricultura. Estuvimos al lado de los productores del campo poniendo en marcha cuatro veces el programa Impulso Tambero. Digo, cuatro ediciones del programa para darles subsidio para seguir produciendo leche y para alimentar las vacas cuando había sequía y no había alimento para los animales. Estuvimos al lado de los productores ganaderos cuando se trataba de que la sequía les había quitado el alimento de los animales y entonces tenían que ir a comprar alimento en combinación de maíz y soja. Estuvimos al lado de los productores que fueron víctimas de la sequía en sus campos y declaramos la emergencia para todas las provincias y eliminamos el pago de los impuestos de 132.000 productores de distintos lugares del país, Santa Fe, de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de Salta, de Corrientes. Lo que quiero decir con esto es que yo el sector lo creo uno de los sectores más pujantes de la economía argentina y yo te voy a decir algo por eso que vos decías de la pelea para atrás o las peleas para atrás, que allá también lo charlaba en la rural. Muchos de los que hoy van y les prometen cosas en la rural, en los discursos, en el 2001 eran parte del gobierno, en el que las mujeres de los productores tomaban las sucursales del Banco Nación para evitar las quiebras de los campos, los remates. Digo porque, digamos, si nos ponemos a hacer historicismo, yo creo que hay que mirar para adelante y que hay que construir con el campo y sobre todo con el sector agroindustrial entendiendo que de alguna manera hay que agregarle valor. Yo quiero que exportemos fideos argentinos. Hoy exportamos trigo y importamos fideos italianos. Exportamos a 400 dólares la tonelada e importamos a 1.100 dólares la tonelada. Exportamos un empleo e importamos 11 empleos. Por eso quiero que exportemos fideos argentinos y no trigo argentino. ¿Cómo se le gana a la inflación? Porque a fin de año, en el 2022, hiciste un anuncio en donde armabas estadísticas con respecto a la inflación mensual para este 2023. Los números evidentemente no fueron lo que pensaste o lo que analizaron con tu equipo de trabajo. Digo, ¿estás perdiendo la batalla con la inflación? O en su defecto, ¿cómo le ganas la batalla a la inflación? No, nosotros en noviembre, la perspectiva del recorrido del sendero la hicimos en noviembre. Y en noviembre el proyectado del impacto de sequía para la Argentina eran 7.000 millones de dólares. Fueron 21.000 millones de dólares. Y te vuelvo a repetir, cuando vos a la cancha, en lugar de salir a jugar 11 contra 11, salís a jugar 11 contra 8, arrancás en desventaja. Fuiste intendente de Tigre, una gestión que te llevó a hoy, por ejemplo, a ser candidato a presidente, ya lo había sido en su momento también. Sabés del valor y la importancia de los intendentes en lo que es una elección y lo que es el trabajo en la provincia de Buenos Aires. ¿La ves a Malena como intendenta de Tigre? Malena, no tengo dudas de que puede ser mucho mejor intendenta que yo y que muchos intendentes. Primero porque viene de administrar una empresa que tiene 20 veces el tamaño de la municipalidad de Tigre. Pero además viene de pagar una deuda que ni el actual intendente, ni yo como intendente, ni Ricardo Uvieto, que fue el primer gran transformador como intendente de la historia de Tigre, pudimos pagar, que es el agua y las cloacas. Malena logró 100% de agua y cloacas para Tigre, que ni Uvieto, ni yo, ni el actual intendente lo habíamos logrado. Tiene mucho compromiso con el desarrollo y está ahí peleándole un parque ecológico, está peleándole a Tigre un puente, digamos, para todo lo que es la salida del Bancanario y Benavides. Le está pensando una nueva salida a Don Torcuato. La verdad es que cuando veo lo que están trabajando, sí, la veo y la veo soñando un Tigre de futuro maravilloso. Dejame preguntarte algo que tiene que ver con la reunión que tuviste también con la CGT, te fuiste con el apoyo justamente de la CGT. Muchos dicen que es fundamental, importante para ser presidente de los argentinos tener el apoyo de la Confederación General del Trabajo. Pero también tuviste reuniones con otros gremios, quizás menores, como los trabajadores municipales, que son algunos de los que menos cobran en la República Argentina. ¿Qué se les puede decir a ellos, por ejemplo? Que tenemos que poner en marcha el Consejo Federal del Salario Municipal y que tenemos que establecer, así como en los docentes se estableció un mínimo a partir de establecer una paritaria nacional que fijó una regla, lo mismo hay que hacer con los municipales. No puede ser que tengamos empleados municipales que cobren menos que lo que se paga un plan social. La batalla en la Provincia de Buenos Aires va a ser fundamental para cumplir tu sueño de presidente, Sergio. Hablas con los intendentes día a día, imagino. Hablo mucho, dentro de un rato, de hecho los veo, a la noche tarde, porque viste que vas corriendo a las reuniones, que tipo 10 los voy a ver. Hablo mucho, los entiendo. Yo fui intendente, sé qué les cuesta más, qué les cuesta menos, sé cómo sienten. El intendente, cualquier problema que por ahí desde la Nación o desde la provincia se mira a la distancia, lo siente en la cara. Siente el dolor del vecino cuando le matan a un familiar, siente la falta de agua o de gas en un barrio o la falta del pavimento en otro, siente cuando por ahí el servicio no le funciona. El otro día hablaba con Malena porque los vecinos le reclamaban en el tema de esquinas con basura, falta de iluminación y le decía... Sí, algo que se da en toda la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que se siente todos los días. Y esa es la vida real, y esa es la vida real de la gente. Esa es la vida de verdad. Después, estas discusiones que dan, todo nada, gritos, digamos, te voy a cambiar el cambio de toda la vida y qué sé yo. La de verdad, la de todos los días es poder viajar en un bondi seguro, poder viajar en un tren seguro, que el salario, que la guita te alcance para llegar a fin de mes, que vivas sin miedo, que puedas tener seguridad en la calle, que el Estado te ayude a que tu hijo vaya a la escuela, a la universidad, y que esa escuela y esa universidad sean de calidad. Esa es la de todos los días. ¿Le tenés miedo al corte de boleta? Y ya lo dejo a Miguel Ponce León, que está al lado tuyo, que también te quiere hacer una consulta. Pero, ¿le tenés miedo al corte de boleta en algunos municipios, en la provincia o no? No, para nada. ¿No? No, no, para nada. No, para nada. Yo fui intendente, sé cuál es el margen de acción que cada intendente tiene y cómo juega también, digamos, la realidad en un barrio o en otro. No, para nada. Bien, Miguel, dale. Ministro, recién hablaba de los sindicatos y de la CGT. ¿Cuál va a ser su relación de cara a las PASO y en la campaña? ¿Qué participación tienen los sindicatos en la campaña? ¿Y cómo es la diferencia con, por ejemplo, un sector de la política, como Juntos por el Cambio y los Libertarios, que plantean que los sindicatos son parte del problema de la Argentina? Bueno, yo creo que los sindicatos son parte de la solución del problema, porque nosotros tenemos que ir a un mundo del trabajo donde la robótica, donde la inteligencia artificial van a cambiar las tareas de mucha gente. Y necesitamos tener las escuelas de capacitación muy asociadas a los sindicatos para poder trabajar en el cambio que viene en el mundo del trabajo. El otro día, ESMATA, que tiene una escuela de capacitación, me ponía como ejemplo un trabajador que había entrado hace 40 años a la FORE y un trabajador que había entrado hace 3 años, uno con la lima y la bujía y otro con el motor electrónico, como el que arrancó con la lima y la bujía, hoy manejaba el motor electrónico también. Eso se construye y eso se construye al lado de los trabajadores y su representación, eso por un lado. Pero por otro lado, en realidad hay una idea oculta, que es que lo que está en discusión es el mundo del trabajo, porque lo que para nosotros es el instrumento que moviliza la sociedad, la movilidad social ascendente que genera el trabajo, para ellos es un costo, ellos hablan del costo laboral, entonces dicen hay que sacarle las vacaciones a la gente porque es un costo, hay que sacarle la indemnización a la gente porque es un costo. En realidad lo que tenemos que hacer es construir el mundo del trabajo del futuro y no ver cómo le cortamos una oreja al pelo, siempre, digamos, en cortar, nunca en pensar cómo robustecer, cómo hacer crecer la economía argentina. ¿Qué tipo de modelo de país observás a partir del 10 de diciembre? ¿O qué tipo de modelo se va a dar a partir del 10 de diciembre? Si gana Sergio Massa, ¿cuál es? Si gana la oposición, ¿cuál sería? Yo lo veo claro, creo que además tenemos una enorme oportunidad de devolverle la esperanza a la gente en un país que como pilares tenga el orden en sus cuentas, el orden fiscal, tenga capacidad de acumulación de reservas para hacer su moneda fuerte, porque eso le devuelve el acceso al crédito a la gente, tenga como prioridades el trabajo, la educación y la seguridad, y tenga como idea de país el desarrollo con inclusión, la idea de que el hijo de un laburante, el hijo de un peón rural puede soñar con ir a la universidad y pensarse como presidente o como empresario, ese es el país en el que yo creo. Lo de la oposición ya lo vimos, el recorte de pensiones a la discapacidad, el recorte en las jubilaciones, ya lo conocemos, lo tenemos atrás, por eso hay que mirar para adelante. Te hago la última, Sergio. ¿Por qué la gente tiene que elegirte como presidente? Porque me voy a romper el alma para que a la Argentina le vaya bien, porque amo profundamente a mi país, porque soy de los que cuando veo una bandera argentina en cualquier lugar del mundo me emociono, porque soy de los que cuando vivimos un triunfo colectivo lo lloro y cuando vivimos una derrota colectiva también lo lloro, porque en definitiva la Argentina es un gran país y lo que necesita es auto percibirse como ese gran país que es y ponerlo en valor frente al mundo. Y lo vamos a hacer. Bien, Sergio Massa, agradecemos el tiempo, sé que tienen una agenda complicada, de hecho recién lo acabo de decir, reunión con intendentes hoy en Santiago del Estero, en esta tarea como Ministro de Economía. Entre otras cosas, todavía tengo varias...